El presidente ruso, Vladimir Putin, ha aprobado el proyecto de acuerdo entre Rusia y Crimea sobre la adhesión de la República a Rusia como un nuevo sujeto de la federación. Considero oportuno firmar el acuerdo. Al más alto nivel, reza la disposición del presidente, citada por la agencia RIA Novosti. Anteriormente, Putin informó al gobierno y ambas cámaras del Parlamento de la solicitud del Consejo Estatal de la República de Crimea de adhesión a la Federación de Rusia y la instauración en Rusia de dos territorios federales nuevos. Según informa el servicio de prensa del Kremlin, el mandatario lo hizo apoyándose en el artículo 6 de la Ley Constitucional del Reglamento de adhesión a la Federación de Rusia y formación en ella de nuevos territorios federales. Este martes la Duma Estatal aprobó una declaración en la que dio la bienvenida a la libre expresión de los ciudadanos crimeos en el referéndum del 16 de marzo y se comprometió a ayudar a garantizar la seguridad de la población de la República Peninsular. El lunes el Parlamento de Crimea declaró la independencia de la península y solicitó su adhesión a Rusia. Putin firmó el decreto que reconoce a Crimea como Estado independiente y soberano. Considerando la voluntad del pueblo de Crimea expresada en el referéndum popular celebrado el 16 de marzo de 2014, que sea reconocida la República de Crimea, donde Sebastopol cuenta con un estatus especial, como Estado independiente y soberano, dice el documento que entra en vigencia desde la fecha de su firma, es decir, desde el lunes.